Muy buenas a todos, hoy vamos a probar Police Stories Bien, el caso es que ha salido en su versión 1.1 Salió como a med... Sí, a mediados del año pasado Y demás, es un juego que No va a brillar por sus gráficos Pero darle una pequeña oportunidad Echarle un pequeño vistazo, porque hay que Ser muy rápidos, hay que estar muy atentos Y es muy fácil perder en este juego Así que vamos a darle a la campañita Para que vayáis viendo un poquito como es Bueno, tenemos a un total de 18 Misiones por aquí Y hay casos que somos unos policías en el cual nos hemos mudado Y vamos a contarle a una periodista Cuál es nuestra historia Pero bueno, yo ya os iré resumiendo un poquito Como es la historia que nos cuenta Y nos centraremos en lo que es el juego Dice Central John Rimes, central al teléfono, ¿dónde os habéis metido? Es igual, nos han informado De un robo de armadillo bar Y grill, necesitamos que vayáis Echar un vistazo, los sospechosos van Fuertemente armados, tienen a varios rehenes Así que andaos con cuidado Sobre todo tú, John No querrás morir en tu primer día Y es nuestro primer día Bien Somos dos policías En el cual le vamos a estar dando Bueno, ahora entramos en ello Números sospechosos Siete Número de civiles Tres Dificultad de admisión Tres con cinco Bien Y aquí tenemos a John Que somos nosotros Y Rick Que es nuestro compañero Bueno, pues nosotros Nos vamos a equipar Eh... Mira, con el kit médico Y ese de ganzúas Y a John Le vamos a meter Granada cegadora Y set de ganzúas ¿Set de ganzúas también? Sí, venga Pues ahí vamos Fitti 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 Venga Y empezamos A ver Pues quita esto de aquí Métele esto aquí Y ya está Y aquí Ah, mira Granada cegadora También puedo llevar Perfecto Pues Ahí Ahí nos vamos Bien Tres de septiembre de 1998 A las 23 y 55 de la noche La cafetería Llegamos en el coche patrulla Bueno, esto fue lo que pasó aquella noche Se lo estamos contando a la periodista Yo iba caminando por la calle a oscuras Ya sabes, sin luces No veía ni las paredes Caminé durante lo que me pareció una eternidad Cuando de pronto Vi una puerta en frente de mí Una puerta enorme Ya sabes, una de esas puertas de maderas enormes Así que me acerqué y empecé a abrirla poco a poco Y adivinas qué Allí no había nada Tan solo una habitación vacía Excepto por la caja Dos policías Una caja de cartón Ahí en medio de la habitación Me dirijo hacia ella No puedo dejar de pensar ¿Qué habrá en esa caja? De repente Me doy cuenta de que hay sangre por los laterales O en los laterales Estoy gritando por dentro ¿Qué habrá dentro? ¿Qué hay en la caja? ¿Qué hay en la caja? Entonces Luego abrirla Y... Es Susi Mi mujer La cabeza de mi mujer Estaba dentro Flipa, ¿eh? Menudo sueño Casi me caigo de la cama Al despertarme Agüita va el sueño Mudarse a otra ciudad Es un lío tremendo Llevamos desempaquetando Casi un mes ya Normal que tenga pesadillas Sobre ello Em... A tu compañero De la academia de policía Por no decir Tu mejor amigo Le han transferido A tu comisaría ¿Esa es toda la bienvenida Que piensas darle? No has cambiado Ni un lápice Me encanta Y trago Espero Que esta breve sesión De terapia haya terminado Prender el tiempo Que contigo Me hace Añorar el trabajo De un policía Tan frío como siempre ¿Sabes qué? La verdad es que Le echaba de menos Es igual ¿Cómo te va? ¿Dónde te has metido Todo este tiempo? Está todo mazado, ¿eh? Bueno, ya sabes Lo normal Resolviendo casos Encerrando a capullos Entre rejas Convirtiéndome En el agente De esta mierda De comisaría Me ha dado De comportarse Como un cobarde ¿Yo? ¿Un cobarde? Tío Acabas de decirme Que te daban miedo Las cajas Ahí me has dado Por si Sirve de algo O sea Por si sirve de algo Me alegro de volver A verte Va A la mierda Yo también Te he echado de menos Maldito hijo de puta Policistories De una Espera ¿No se suponía Que debemos estar En otro lugar? Central ha llamado Hace media hora John Ya ves Hace media hora Que teníamos que Haber estado aquí Flipa Llegamos con el Con el coche A todo Ya ves Bueno, así no pueden escapar Mira por el lado Bueno Bien Estos son los gráficos Así es como se ve Pero no os dejéis engañar Porque ojito Bueno aquí podemos Dar órdenes Y hacerlo nosotros también ¿Vale? Nosotros nos movemos Por ejemplo Aquí hay un civil Le podemos decir Agáchate ¿Vale? Le podemos gritar En plan de arrestarle ¿Vale? Y si no Le podemos pegar un tiro Se supone que si Que perdemos puntuación Si ellos deciden Rendirse ¿No? Bien Ahora aquí Empezamos con las órdenes Botón derechito Y Cubre el área Ok Yo Abro la puerta Vale Dispara Disparar Es tu última opción Solo tienes premiso Para disparar Al matar Cuando el criminal apunte Con un arma Ojito eh Que si no apunta con un arma Vale Sospecho se se va por ahí Con cuidado Si nos dan Un solo balazo Normalmente morimos ¿Vale? Abre la puerta Cuidado que como saco una pistola Le puedo pegar un tiro En un momento dado eh Despacito Despacito Para dar petencia Sospecho se han utilizado Civil protegido Vale No ha bajado el arma Tu Cubre aquí Vale No Y como veis La he palmado Vale Ya habéis visto Fácil Sencillo Lo parece Pero en cualquier momento Te pegan un tiro Y estás out Ya habéis visto como funciona Así que ahora me lo voy a poner En plan comando Y vamos a ello Vale Me ha pegado un tiraco eh Y evidentemente Tenemos unas balas Como veis arriba a la izquierda 21 y 25 Con lo cual Puedo cambiar Abre la puerta Ahí estamos Sígueme Vamos crack Vamos crack Vale aquí Cobertura Cubre ahí Abre la puerta crack Cuidado No Adiós Que escometazo Me la he fallado Primero lo de aviso En plan Tira el arma Porque hay a veces Que les disparas Y tiran el arma Como veis No es Nada Fácil Ven Vamos Está cerrada con llave En esta ocasión Vale 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 Lo saque A tomar por saco Es que no se rendía A tomar por saco Que tiraco Bien Decimo quinto intento Es que No es nada fácil Ojo Ojo Que tiró por al lado ¿No? Vamos a tope Vamos a tope Vamos a tope Vamos Tira ahí Tira el arma Tira el arma Vamos Vamos a tope Vamos a tope Me llevo todas las armas Va 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 Eeeh Cubre por ahí Abrimos ahí Tengo ganzúa Si Ahora 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 Vale ¿Se arriende? Vale Vale Que si Os pego un tiraco Pero vamos No me pongo ni colorado Vamos 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 Sigue conmigo Cúbreme aquí Que este se rinde siempre Que te obligue Uy va que me lo he cargado Bueno pues lo mismo me lo he cargado Vale Conmigo Vale este se rinde Perfecto Vale se hemos cargado a uno sin querer Esto está Vale Ok Vale con muchísimo cuidado Brincamos droga Eh Abre la puerta Vale Eh Fuego de cobertura Nadie Cuidado aquí ahora Cuidado ahora Vale vale se ha rendido justo a tiempo Porque ya le estaba disparando Y no era mi compañero De milagro Y el arma Ah vale el arma está aquí Toma cójela tú Pues acaso No se ha que te quede sin balas 17 de tal Vale Últimas dos salas Vente conmigo va Últimas dos salas Podemos conseguirlo va A ver Eh Ponte ahí Y cubre el área Vale Vale yo voy a intentar ponerme granada cegadora No hay nadie Vale Cubre el área Granada cegadora En esa dirección Cambio el arma Ah vale Me la he comido también No hay nadie Vente conmigo Vale Vamos a hacer lo siguiente Ponte Ponte aquí Cubre el área Vale Abro puerta Abro puerta No 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 Vale Bien No Vale 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 Le he dado dos golpes He tenido miedo de cargármelo Pero parece que todo limpio Cierra la puerta No hay nada que coger Vale Pues ya está Yo creo que ya están todos Nos tiene que faltar alguien Yo juraría que no falta nadie Juraría que todo está cogido Ah este baño Nos falta este baño Es verdad Es verdad Vale Pues hacemos una cosa Cubre Abro puerta Lanza flash Tú te ciegas Yo no Vale Perfecto ¡Pámonos! Me ha costado como unos 18 intentos Pero está bien Está bien Misión terminada Pulsa enter para continuar Bueno, bueno, bueno Juego ese entretenidillo Porque es muy rápido Tienes que tener muchísimas reacciones Nos ha penalizado por A gente herido Me han pegado un tiraco Me imagino que a él también Creo recordar No lo sé Porque ya repito tantas veces Y uso un autorizado del arma Me he cargado a alguien Mientras no era necesario Bueno, cosas que pasan Vale, vamos al enter Y aquí nos explica un poco la historia A la periodista De cómo pasó ¡Alto! ¡Vaya! A mi compañera a mí No nos sobra el tiempo precisamente Ok Así que no nos hagas perder Y dinos lo que queremos saber ¿Lo pillas? Sí, sí Lo pillo ¿Qué estáis haciendo aquí? Eh, la verdad es que nada El plan era Andar cerca de este lugar Mientras esperábamos A que uno de nuestros chicos Nos avisara Y en cuanto lo hizo Se suponía que debíamos ir Oh, mierda No importa Ir a ningún sitio Olvida lo que te he dicho ¿Ir a dónde, crack? ¿Ir a dónde? Dímelo antes de que... Está bien, está bien Pero... Pero déjame gritar Si solo te he gritado Aún no te he golpeado Que iba a hacer lo siguiente Es el almacén de la calle Amore Al lado del bloque de apartamentos No sé mucho sobre el tema Pero parece que el almacén está lleno de armas Les escuché de pasada hablar sobre lo que trataban... Lo que estaban preparando para lo gordo ¿Preparando para qué? Ni idea, tío De veras Lleva con estos tíos cuatro meses Y no me han dicho una mierda He dicho... Ya, en serio No sé nada más ¿Preparándose? Por favor ¿Para? Te estoy diciendo la verdad, por favor No me hagas daño, tío No quiero Creo que dice la verdad, John Oye, tenemos una pista Eso debería... Conducirnos a algún lado, ¿no? Vamos Echemos un vistazo a ese almacén Bueno, pues siguiente... Pista... O sea, siguiente pista, no Siguiente sitio, almacén Has desbloqueado equipamiento nuevo En puñadura ¿Y esto qué significa? Vale Bueno, 7250 No está nada mal Punto recibido Bla, 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 bla El almacén Venga Neutralizar amenazas Obtén pruebas Número de sospechosos 8 Número de civiles 3 Mismo tipo de dificultad Que no es baja, eh Cuidado Así que los informes sobre el 211 del amarillo Eran falsos Pero parece que hay algún lugar más gordo Donde está todo esto ¿Y el almacén? Vamos, vamos a empezar Vale Eh... Granada Kit médico Que por cierto Podría haberme curado Y set de ganzúas ¿Y esto de empuñadura qué es? Se combina con tu rifle Aumentará enormemente tu estabilidad al disparar Pues quítate las ganzúas Y ponte la empuñadura Y tú Eh... Cegadora Set de ganzúas Cegadora crack Set de ganzúas Y empuñadura Perfecto Vale Yo llevo kit médico Y... Que siempre que sí Venga Let's go Segunda parte de la historia Va Fuimos en silencio Durante casi todo el camino Hasta el almacén Pero podría leer a John Como si fuese un libro abierto Estaba emocionado Como un crío El día de navidad Casi Ni se... Ni se tenía en el sitio Eso me gustaba en él Su dedicación Su pasión Su... Energía En momentos como este Lo entendía Él y yo nacimos Para hacer lo que hacemos Todo parecía estar bien Pues todo bien Bien Os comento Antes de empezar la historia Hemos hablado con la periodista Que nos ha dicho Que ha llamado a todo el mundo Y que todo el mundo Ha desaparecido Y que solo nosotros Le hemos querido contar la historia Así que Vamos a ver Porque esta es la entrada principal He visto que antes había Como una especie de segunda entrada Pero aquí no nos deja Vale Ok Pues ponte aquí Abra puente No puedes Pues venga Unas ganzuitas Ok Abre puerta Conmigo Vale Ponte aquí Y cubre esta área Aquí Y cubre esta área Vale Una abajo ¡HOLA! ¡HOLA! ¡Qué rapidez, chaval! Le ha pegado un tiraco Al... Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Llaman a quitar puntos Conmigo Vale ¿Cómo es que son autorizados? Si venía con la pistola Venía con la pistola en la mano Por favor Venía con la pistola en la mano A ver, crack No sé si... Si la pega un tiro en condiciones O no Tú, tú cubre aquí Voy a tener cuidado con los disparos de la presencia Voy a tener cuidado con los disparos de la presencia Ojo Ojo que ha cruzado por todo el medio Me estaba esperando, tío Vale, 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 vale Como veis Como veis No es nada fácil, eh Ojito con esto Vale, uno que se rinde Uf, qué difícil es esto, niño Bien Este mapa es bastante difícil Llevo ya otros tantos intentos Que es complicado de narices, eh Vamos a ello, va Ok, está cerrado Abre con ganzúas Vale, protege ¿Se ha abierto? Abre con ganzúas, tío Perfecto Abre con ganzúas Protege zona Vale, disparito cerca Tú, esposa ese Yo esposo a este rápidamente Vale, coge un espardo este Vente conmigo Venga, vamos a intentar ir por aquí Con este arma Vale Eh, uff Perfecto Conmigo Coge eso Vale, vente aquí No, he ido para el fondo Vale, vale, vale He ido para el fondo Sígueme Tengo que dispararle Joder, tío De verdad Bueno, intento Vigesimo III No sé Es una Si es que no sé darles A tomar por saco Ya está No sabes la de veces Que ha matado al rehén ¿Sabes? Es exagerado A ver, tú Cubre ahí Ya entro yo solo No, necesito que abras Perdona La madre que le trajo Se ha cargado al rehén Como si lo hubiese un mañana Eh Bueno, no podemos salvar a todos Dormir Como estoy de vida ¿Puedo curarme? Vale Vale, vas a flipar Cubre ahí Madre mía Que me han vuelto a dar Chico Vale, buenísima Ya ves Es que ya entro Ya entro a saco Ya me da igual La vida Y no las da el rehén Si es que se me da mejor En rusear Y entrar a saco Que Que Toma, hombre Te la llevas Que buena ha sido esa Estaba súper concentrada Pero ha sido buenísima Vale, ok Última Ya está Buenísima Ya está De una De una Le posamos Vámonos Misión terminada La de 22 Es que me ha costado Lo que Y al final Hemos perdido un rehén Espera Espera Que aquí teníamos Perfectísimo Y aquí también Vale No se nos queda Ningún Ningún lado por ahí Sin revisar Controga ¿No? Que como lo he hecho Tan Tan a lo loco Bueno, bueno, bueno Increíble Increíble Vámonos Vale Agentes heridos Menos mil Y hemos abatido A un rehén Bueno, nosotros realmente no Pero bueno La edificación C más ¿Sabes? O sea, fíjate O sea, tiene que ser Como lo peor de lo peor Estos documentos dicen Que los objetos De esta armación Son propiedad De Stone y Robert Uno de los fabricantes Y distribuidores De armas más grandes De todo el país Tienen contactos Con el FBI Y le hacía Al ejército Varios PMC Joder Creo que nuestra Comisaría Tiene equipo suyo ¿Sabes qué es lo raro? Si estos documentos Son ciertos Entonces Aquí hay un montón De explosivos Mira este libro Mayor Sistema de explosiones Controlada por Tiempos de explosivos De tipo C4 Aquí hay suficiente Como para fabricar ¿Cuántas? ¿Cien bombas? ¿Por qué necesitaría? Ojo Que llaman el teléfono rojo Ya lo cojo yo Espera, espera Deberíamos intentar Rastrear la llamada Buena idea Johnny Deja mirar por el equipo De rastreo Oh Vale No lo suelo llevar encima Porque Ya sabes Esto no es una serie De televisión Ja, ja, ja Ya lo sabía Da igual Voy a coger el teléfono Oye Ya casi estamos En la casa De Staniszewski ¿Vosotros habéis terminado Con el cargamento? Yo Eh Si Todo listo Espera ¿Kal? ¿Eres tú? Si Soy Kal No suena como Kal ¿Quién eres? Sonidos amortiguados Sonidos amortiguados O sea En plan Chup, chup, chup De disparos ¿Polis? Mierda Joder Han colgado Buena actuación Kal ¿Han dicho algo? Si Han dicho algo sobre Staniszewski ¿Staniszewski? ¿Eh? ¿Kevin Staniszewski? ¿Un joven director de cine? La futura estrella de Estudios Primore O Primor Es Primorse, ¿no? Primrose Y un tipo que conoce mucha gente Gente peligrosa Es igual Creo que sea donde se dirige Sube al coche Tengo la sensación De que no nos queda mucho tiempo Subimos al coche Y nos vamos Y spray de pimienta Ojo, ¿eh? Que nos dan spray de pimienta Vale Primero un asalto de almacén Lleno de explosivos Y ahora una situación De rehenes Deberías tener una gran votación Por vuestro trabajo Eh, vocación ¿Qué bien? Esto sí es que es un tesoro nacional Muy prometedor Para la industria del cine ¿Ha asegurado de prometerse? Bueno, sí, que sigue con vida Vale Neutralizar Obtener pruebas Ocho sospechosos Y tres Vale Granada cegadora Esto Nos ha mandado Un spray de pimienta Esto que hace Ayuda a conseguir información útil Sin infringir daño En un objetivo Pudiendo así Interrogar incluso A los criminales En peores circunstancias Vale Y tú El set de ganzúas Granada cegadora Ven Y el spray Vamos con ello Va Toc, toc, toc ¿Qué viniste a los whisky? Somos la policía Abre la puerta Toc, toc, toc Nada Qué raro Es como si no hubiera nadie Sí, es bastante raro Espera Al suelo Ahora Vámonos Vaya Parece que estos tíos son de gatillo Fácil ¿Estás listo? Sí Vamos al lío ¡Ojo! Vamos Let's go De repente estamos en la entrada del garaje ¿No? Pues así vamos por la vida Vale Una casa Bien Ok Fuego de cobertura Abrimos Sígueme Rápido 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 Muerto Abatido Abatido Vale Eh No sé si está de la típica Es que no sé si No sé qué ha hecho mi compañero ahí ¿Por qué no disparaba él? A ver Crack Sigue conmigo Vale Uno menos Ok Vale Vamos a hacer una cosa No ¿No viene? Muy bien La pregunta es ¿Le doy a él o no le doy a él? Aquí por encima Vale Ok No Que no le doy Madre mía Que no le daba niño Enterido Sin problema Ok Vale Cubre ahí Por si le da por salir Muerto Y si va Bien cubierto chaval ¿Qué ha hecho? Nada ¿Sabes? No ha hecho Nada Bueno a ver Gente conmigo Anda Que para no hacer nada También se hace lo yo Creo que te han herido ¿No? Por lo que puedo ver Vale La droga está aquí Venga Venga Esposar al azar Con condiciones ¿Quieres coger la droga? ¿Tiro? Lo que te cuesta Coger la droga Y por aquí No hay nada ¿No? ¿Puedes Curarle a él? Vale Correcto Sigamos Ok 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 No se nos está dando mal esta ¿Eh? Vale Yo te cubro Por si sale alguien Vale Perfecto Coge el arma Ok Vale Pues eh Apunta Abro Pero por qué no Le disparas Crack Es que a ver Por qué no le disparas Macho Es que te digo yo Que Buenísima ¿Estáis? ¿Estáis? Que os dejo un segundo ¿Eh? ¿Estáis que os dejo un segundo? Me quedan dos habitaciones Solo Cierra esta puerta Que no me moleste Aquí más droguita No No puedo No puedo ¿No? Parece que sigue vivo No he muerto del todo Al suelo Al suelo Cuidado ahí Cuidado ahí Vale 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 Nada de droga Vale Y vamos al Al baño Para ir al baño Abro puerta Cegadora Se ha rendido Iba a dar un golpe ya Pero parece que se ha rendido Vale 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 Uy Pues se me ha dado bastante bien esta ¿Eh? Ok Pulsante para terminar Vale Creo que no me dejó ninguna droga Por ahí Perfecto Madre mía Eso sí El agente ha caído Agentes heridos Menos dos mil Como dice la alarma No uso autorizado del arma A algunos le pega un tiraco Sin tener que pegárselo Director Lo siento Jadea Dios lo siento mucho ¿De qué estás hablando? ¿Qué sientes? ¿El qué? Yo Yo les ayudé Me Me obligaron ¿Te obligaron a qué? Dínoslo Yo Puse Una bomba Una bomba en el estudio ¿Una bomba? ¿En el estudio cinematográfico? Me obligaron a hacerlo Yo no quería Pero ellos Por favor Tenéis que creerme Yo Vámonos ahora mismo No sé si está intentando No sé si está mintiendo o no Pero tenemos que comprobarlo Por nosotros mismos ¿Qué hacemos con él? Ya he avisado a la central Nuestros chicos están en camino Se encargarán de él Venga Vamos Bueno pues Ahí vamos Ok Misión terminada Nos dan endoscopio Que me imagino que será para Para poder mirar A través de las paredes O las puertas O así Bien Bueno pues De esta manera va el juego Más o menos La cosa es así Sencilla Pero a la vez muy difícil No es un triple A Pero es lo que tiene Si os ha gustado Ya sabéis darle like Porque a partir de 10 Traeré más contenido De 5 a 10 Ya sabéis Eso últimamente lo repetiré mucho Yo ya dejaré poco a poco de decirlo Ya sabéis que de 5 a 9 Pues es como me ha gustado el vídeo Pero no hace falta que traigas más Si no quieres Así que Nos vemos en la próxima Adiós Chao